¡Suscríbete! Y digo esto no por salamería, sino que realmente es muy estimado entre nosotros y por nuestra audiencia. Es escritor, periodista y colaborador de la revista Marte, aparte de la revista Marte, a Carlos Caramelo. Buen día. Te saluda Carlos Maquevicius acá en una subrogancia en la conducción. Sí, sí. Espero, Carlitos, que no hagas la de Bertuzzi y la de Bruglia, y cuando vuelva el dueño, digamos, no tengamos que sacarte con la corse, Charlie. Mirá, te digo la verdad, la idea era atornillarme, meterme en Persaltum, pero el fallo de la Corte Suprema del martes pasado, bueno, me está haciendo replantearme la estrategia. Bueno, pero siempre tenemos la Corte Internacional, digo, podemos ir a la Haya. Digo, yo te acompaño en todo caso, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás querido? Qué gusto escucharte. Bueno, el gusto es nuestro, Carlos Caramelo, entonces, con nosotros conversando. Y si te parece, nos metemos en lo que nos concierne, después, en todo caso, vamos desplegando ventanas de Windows de No Nos Queda Otra, pero cumple el día de mañana un nuevo aniversario del natalicio del maestro don Arturo Jauretche. Sí, señor, así es. Nacido en 1901, al inicio del siglo XX, así que estaría cumpliendo... Sí, 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 llegó con el siglo. Estaría, si viviera, estaría cumpliendo hoy 119 años. Un tipo central. Vos sabés que, digo, frente a... Viste que en estas semanas está tan presente el análisis de lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y yo me lo imaginaba, Jauretche, porque es muy difícil analizar todo eso sin nosotros, los argentinos, los que tenemos realmente una idea en el corazón, una idea nacional y popular. Analizar eso, digo, sin haber pasado, sin haber abrevado, de Jauretche, de Calabrini, digo, ¿no? Y me lo imaginaba a don Arturo diciendo, sí, muy bien, pero ¿por qué no estamos tan atentos a las elecciones de Zimbabue? ¿No? Porque la verdad es que estamos siguiendo las elecciones de Estados Unidos a veces más que las nuestras. Sí, eso... Hay incluso hasta una posición un poco de snob en muchos casos, yo percibo, de estar al tanto de lo que pasa en la política de, viste, Iowa, y por ahí no sabemos quién es el gobernador de Catamarca. Claro, claro. Sí, yo no tengo ninguna duda de que, como decía el general Perón, quien no sabe, quien no entiende la geopolítica no entiende la política local. Pero el tema es así, es como lo planteas vos, digo, quieren saber qué pasa en Iowa, ¿no? Y además después se preguntan si está bien pronunciado y todo eso. Recordaba el otro día una anécdota de un gran bailarín de tango con el que exportamos tango a los Estados Unidos, que se llamaba Virulazo. Y la mujer un día contaba que habían estado bailando en oído, y él le dice, oído, no. Y se escribe oído, pero se pronuncia Hawái. Con esto quiero decir, hay una cosa así de mirada, no solamente, yo te diría que Chaburetch usaría la idea de Tilinga, es una mirada Tilinga, de la política y de tantas otras cosas más, ¿no? Sí, sí, él tiene un gran, una nota escrita en la revista Democracia, creo, en el diario Democracia, sobre el Tilingo, que te digo que está escrita en el año 62 y es un retrato de Mac. Es una cosa, la verdad que un tipo, por suerte mañana, ustedes, amigos queridos, publican una nota mía que se llama El pensador de pasado mañana, ¿no? Porque la verdad que uno lo lea a Hawái hoy todavía, como lo lea Perón, ¿no? Y se da cuenta que esos tipos tenían una mirada superadora de los tiempos que los rodeaban, ¿no? Que podían extender la mirada bastante más allá. Carlos, estamos conversando con Carlos Caramelo, escritor, licenciado en letras, militante político, comunicador. Y entonces, mañana que se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del maestro Arturo Jauretche, con quien vos tenés una relación muy especial, aparte, ¿no? Sí, sí. Porque varios de tus libros retoman la tradición netamente jauretchiana, sin firulete, sin metáfora, directamente. Sí, sin metáfora, no, no. Con Aníbal Fernández hemos sido, digo, en ese sentido hemos sido muy taxativos. Nosotros siempre dijimos que lo estábamos robando a Jauretche, pero, digo, sin ninguna, sin ninguna, ningún tipo de justificativo, ¿no? Pero la verdad es que... Robo, poblado y en banda, directo. Sí, claro. La verdad es que la idea, que es una idea original de Aníbal, de la primera soncera, en realidad es una idea que te propone Jauretche. El propio Jauretche propone, al final de su edición de Sonceras Argentinas, el manual de Sonceras Argentinas, que se edita en el 69. Es un libro, digamos, de los últimos, de Jauretche, propone una serie de hojitas en blanco, ¿no? La parte con renglones, como si fuera un cuadernito, y en donde le dice al lector que de alguna manera siga llenando las páginas con las onceras que van apareciendo. Porque le explica que, de alguna manera, él está seguro de que el productor de Sonceras en la Argentina no va a dejar de hacerlo. Y la verdad es que cuando nosotros tomamos esa idea de Jauretche y ese desafío, que ya habían tomado otros, digamos, con suertes varias, pero nosotros, básicamente, en los gobiernos de Cristina y el primer gobierno de Cristina, después del gobierno de Néstor, encontramos que hay una gran producción de sonceras. Y si hoy lo tomáramos, tendríamos 40 sonceras nuevas para poner, porque todos los días producen sonceras, sonceras que además uno no puede creer que tomen cuerpo en una sociedad de personas que se suponen pensantes, ¿no? Porque la soncera es eso, digo, es la inoculación de una idea que es absolutamente absurda si alguien la piensa un poquito y que, sin embargo, la sociedad la transforma en algo así como un mandato. Así que sí, estuvimos con... Sí, te escucho. Sí, disculpa, Carlos. No, decía en función de esta idea que, decís, me parece que ha dado un salto en calidad a la soncera y pasó de ser ideas que estaban presentes y que dominaban, de alguna manera, buena parte del sentido común de los medios de comunicación, de las universidades, pero ha dado un salto en calidad y hoy, con el tema de las fake news, de las redes sociales, de la multiplicación de estas cuestiones, estamos ya casi ante una opinión pública sonsa, digamos, ¿no? Hoy tiene un rol central cuando vemos, por ejemplo, que los movimientos terraplanistas, para poner el ejemplo más psiquiátrico, tienen la prédica que tienen, al menos en los medios de comunicación, probablemente estén sobre representados con respecto a la realidad, pero terminan jugando un rol. Bueno, pero el rol es muy evidente, Carlitos, porque, a ver, ¿qué produce la soncera? La soncera produce, en la medida que inocula el individuo, no me quiero poner freudiano, pero produce un achicamiento del superyo, digamos. El individuo que consume la soncera cada vez tiene una mirada más del yo, ¿no?, que es su persona, su propia persona, y el ello que se la fuera. Y esta cosa que intermedia, el yo y el ello, esta cosa que permite que uno diga, bueno, digo, qué sé yo, esto no lo puedo hacer porque está reñido contra la moral, o esto no lo puedo hacer porque, digamos, es una atrocidad. Bueno, esas cosas que uno, digo, sé que se contienen en el superyo, este superyo se vuelve cada vez más lábil, y eso permite a la vez tener presidentes como Mauricio Macri, porque son tipos sin superyo, o tener presidentes en Estados Unidos como Trump, ¿no?, o en Brasil como Bolsonaro, que, nada, por ahí este domingo la derecha gana las elecciones de nuevo en Brasil. Entonces vos decís, ¿por qué la producción de soncera? ¿Y por qué la producción de soncera hace a la posibilidad de esos sectores de gobernar cada vez más? Entonces, esto lo hacía en la época de Jauret, y por eso Jauret se lo denuncia, y lo sigue haciendo mucho más, a ver, mucho más trabajado, con mucho más criterio, con una idea más fina de la cosa y demás, lo siguen haciendo, los medios de comunicación lo siguen haciendo actualmente. Carlos, ¿te parece, sigamos un poquito, la nota va a estar a partir de las cero horas de mañana, o sea, hoy a última hora, a doce de la noche, va a estar la nota disponible en la web de Amartya, el hombre de pasado mañana, ¿así se llama la nota? El pensador de pasado mañana. Ahí está, Arturo Jauretche, el pensador de pasado mañana, pero metámonos un poco en la vida de Jauretche, porque no solamente que es interesante, sino que me parece que nos puede servir para pensar también nuestro presente. Digo porque, primero que es un hombre de las letras, ¿no? Es un poema, el paso de los libres. Sí, pero vos sabés que en realidad él es un militante político. Digo, se convierte en un hombre de letras, para ponerlo de alguna manera, en el momento en que él tiene que dar la batalla contra las doceras, y contra el medio de la Argentina, que es a partir del golpe militar del 55, digo, a partir de la fusiladora. El poema El Paso de los Libres es un poema catártico, tan catártico que es escrito en la cárcel, ¿no? Eso no le quita ningún mérito, pero es un poema catártico en donde él, de alguna manera, defiende la actitud de los radicales y defiende ese intento de golpe que hace un sector radical al gobierno de Uribe. Pero después, en realidad, él siempre se reivindicó como un hombre de la política. De hecho, él venía del Partido Conservador, en su juventud había sido conservador, y por un encuentro casual con don Hipólito Yurigoyen, le da a don Hipólito Yurigoyen, el peludo, le da vuelta la cabeza, él se va de Junín, se viene a Buenos Aires a estudiar Derecho, a recibirse de abogado, con muchas limitaciones económicas, estaba muy complicado económicamente, pero bueno, nada, estudia, se recibe, pero siempre como un hombre de la política. Él siempre se reivindicó un hombre de la política. Y se lo digo no solamente con conocimiento de causa, en términos de lo que ha dicho él mismo y demás, sino porque cuando escribíamos con Aníbal esos libros, esas onceras argentinas y otras yerbas, o las onceras argentinas al sol, o las últimas onceras del cambio, lo que siempre sentíamos era esto, que éramos políticos escribiendo nuestras ideas. Y nos parece que Cauretchi era un político escribiendo sus ideas. De hecho, los libros, además de las onceras, los libros por los que más se lo conoce a él, son sus libros, digamos, de debates con el otro, que él sale cortando, que son libros póstumos, que son libros que de alguna manera juntan conferencias y notas y artículos de él y se transforman en libros. Sí, de hecho, él, bueno, un gran conferencista, ¿no? Un gran orador. Sí, yo decía lo de las letras, no por negar esto que vos estás diciendo, claramente era un militante político, era un hombre de la política, era un hombre de acción, sino también por lo que mencionamos al principio, que nació en 1901, nos pone el siglo, y Borges nació en 1899, pero él siempre mentía que había nacido en el 1900 para ponerse contemporáneo. ¿Y cómo tuvieron ese cruce ahí en el prólogo del poema de Cauretchi, Paso de los Libres, que cuenta, como vos decís, esta revolución que él protagonizó, frustrada, fracasada? Claro, claro. Bueno, lo que ocurre es que Borges, en esa época, militaba en el Partido Radical, mucho más allá de lo que él negó después. Se avergonzaba. Sí, lo avergonzaba, y él necesitaba sentirse como una especie de político, pero él tenía una militancia en el Partido Radical, una militancia interesante, y también, digo, el hecho de prologar ese texto significaba, de alguna manera, estar avalando aquel intento de golpe frustrado de 1932, ¿no? Y, Carlos, después viene el paso a la fundación, casi, sí, no, casi no, a la fundación de Forja, porque estuvo entre el grupo fundador y después lo condujo por parte de Jauretchi, que es una experiencia que me parece, en términos psicológicos, fundamentales para poder entender la tradición nacional y popular en nuestro país. Sin duda. Por eso, mañana, lo que se recuerda es el Día del Pensamiento Nacional, ¿no? Forja construye, de alguna manera, las bases de lo que es el pensamiento nacional. Porque si bien en ese momento, digamos, había, como el Partido Conservador, digo, y el radicalismo, aquel radicalismo, el radicalismo de Alvear, el radicalismo que había ayudado al derrocamiento de Hipólite y Goyen, un radicalismo muy parecido al que vemos hoy con personajes espantosos, como Mario Negri y toda su corte, ¿no? Digo, un radicalismo absolutamente juzgado a la derecha, un radicalismo patrón de estancia, un radicalismo de apellido más o menos Patricio, y la verdad es que la única manera que tenía ese radicalismo de ganarles la cuerda a los compañeros radicales que tenían una mirada más yrigoyenista era empezar a cerrar comités y a cerrar y a dar por terminada la convención. Ellos mantenían la convención nacional, pero no querían que estuviera la convención de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces es ahí cuando un grupo que estaba encabezado por Telepian, que después vuelven al radicalismo, ¿no? Se separan junto con Jauretche, junto con Homero Manzi, junto con Frías, que había sido ministro de Hipólite y Goyen, se separan y forman Forja con una idea muy linda que es una idea del propio Hipólite y Goyen que decía que los talleres de Forja siempre eran un mundo en derrumbe. Y la verdad es que era una idea muy bella para plantear ese país que estaba también en derrumbe. Así que ahí se constituye Forja y me parece, Forja dice que se arma porque somos un país colonizado y queremos ser un país libre. Eso es el documento que escribe Jauretche, que es el documento inicial de Forja, ¿no? Y pensá vos, Carlos, qué vigencia tienen esas palabras y qué importancia tienen en la construcción misma del pensamiento nacional, ¿no? Cuando acabamos de pasar el día de la tradición sin pena ni gloria, sin ningún tipo de mensaje institucional, digo, de parte del gobierno, que se yo, que dentro de poco, no este gobierno, digo, los partidos políticos, dentro de poco van a terminar festejando Jalú. Y, Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Dulcich te habla. Ya nos queda un minuto. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pensando en esta interpelación, ¿no? Que hacía Jauretche hacia la sociedad, pero sobre todo hacia la juventud. ¿Qué libro recomendás para empezar a leer a Jauretche, sobre todo para los pibes que todavía no empezaron? Bueno, yo te digo, yo recomiendo, sin duda, recomiendo lo que yo llamo los libros póstumos, ¿no? Todos los libros de debate, que son libros que se imprimen después del 1972. Digo, yo personalmente, el primero que leí, y la verdad es que amé a Jauretche desde ese momento, fue que al salir salga cortando, que es una reivindicación de la palabra, digo, como herramienta del discurso, como herramienta de la construcción política. Y después me parece que los dos libros centrales de la pluma de Jauretche son Los Profetas del Odio, que también tiene una vigencia impresionante, porque Los Profetas del Odio habla de la importancia que tiene lo que él llama la inteligencia, lo que sería para nosotros hoy el cenáculo intelectual de Argentina en la construcción de esta suerte de... digo, de esta suerte de gran traición a la patria. Y por supuesto las onceras, porque las onceras son impagables. Ahí yo creo que vos ves al mejor Jauretche, el más irónico, el más profundo. Carlos. Y por ahí el más... también el... el más vencido, ¿no? Sí. Tenemos que cortar... La verdad es que me quedo con ganas de charlar muchísimo esto que mencionás del Día de la Tradición sin pena ni gloria, un poco de actualidad. Nos queda pendiente, por ahí podemos hablar si vos podés, si la producción está de acuerdo la semana que viene, así continuamos, porque tenemos que entregar el programa, pero me quedan... me quedan muchísimas preguntas para seguir conversando. Pero agradecerte muchísimo la conversación, Carlos, con Revista Marte. Al contrario, les agradezco yo mucho a ustedes y me gustaría, Carlitos, hablar un poco de actualidad la semana que viene o la próxima, ¿eh? Les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Quedamos comprometidos a eso. Gracias.